Queremos agradecerles y festejar junto a ustedes. Aunque parece que no estamos, nuestro corazón está y quiere celebrar. Celebrar la vida, porque nunca imaginaron el sueño que vendría y sería tan importante para nosotros. Este sueño comenzó de la nada, la nada, y se fue construyendo paso a paso. Juntos formaron una escuela que fue creciendo. Y no solo nos enseñaron mucho taekwondo, sino que nos mostraron el camino para ser mejores personas. Cada año tuvimos nuevas experiencias, muchos desafíos, aprendimos a crecer juntos y cada año fue mejor que el anterior. También sabemos que tuvieron muchas dificultades y a pesar de las caídas se levantaron y nos demostraron que se puede, se puede, se puede, se puede seguir adelante y soñar aún cosas más grandes. Y que de cada caída podemos aprender más y más. También sabemos que se capacitaron y se esforzaron para que aprendamos mucho de otros maestros. Y de otros, y de otros, y de otros, y de otros muchos maestros que compartieron junto a ustedes la vocación de enseñar sin pedirnos nada a cambio. Plantaron en nuestro corazón la fe y la esperanza, el sueño de que habría un futuro mejor. Cada charla alimentaba ese sueño hasta que se hizo realidad y pudimos ver ese gran lugar que Dios preparó para nosotros y muchos otros que vendrán. Comenzamos una nueva etapa, llena de desafíos, obstáculos, que aprendimos a superar con un corazón fuerte y lleno de esperanza. Por eso y más, gracias, gracias, gracias por estar junto a nosotros, apoyándonos y guiándonos a la felicidad. Realmente somos felices. Somos una familia que continuará enfrentando lo que venga y que con corazón abierto recibiremos a otros que quieran ser parte de ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!